¡Suscríbete al canal! 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 ¿Cuál es la que bailamos? Es la que visita con el centro. Hijo, esa lo van a ver ahorita, señora. Aleja a sus hijos del televisor, señora, porque ahorita se va a poner bueno. ¡Viene! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! Que esta noche todos vamos a andar bien contentos. Arriba, abajo, al centro y pa' adentro. Que ya sabemos todos qué es lo que quiere el enfermo. ¡Salud! Arriba, abajo, al centro y pa' adentro. Que esta noche todos vamos a andar bien contentos. Arriba, abajo, al centro y pa' adentro. Que ya sabemos todos qué es lo que quiere el enfermo. ¡Salud! Que ya se acabó todo, compadre. ¡Compadre! Eso es de compadre. Arriba, abajo, al centro y pa' adentro. ¡Viene! 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 Gracias por ver el video.